Bueno, la eterna duda. ¿Qué pasa con los entrenamientos de una maratón? ¿Cuántas tiradas largas tienes que hacer? ¿Cuántos kilómetros tienes que acumular a la semana? ¿Cuántos kilómetros debes acumular en un mes? ¿Cuántas series tienes que hacer? ¿De cuántas distancias tienen que ser las series? ¿Hay que hacer o no series cortas? Bueno, yo creo que con el título lo dejamos claro. ¿Por qué hay que hacer series cortas a la hora de preparar una maratón? Te lo explico en este vídeo. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triálon, Cabeceras y empezamos. Bueno, el tema de las series cortas de maratón es verdad que muchos entrenadores, sobre todo los más clásicos, los entrenadores que se han guiado siempre por entrenamientos más de volumen, no lo tienen en cuenta. Para mí personalmente y para muchos otros profesionales que nos dedicamos a esto, la serie hay que entrenarla para cualquier tipo de distancia. Me da igual que se esté entrenando una carrera de trail de 100 kilómetros o que se esté entrenando un 10K o un 5K de la San Silvestre de tu pueblo. Series las tienes que hacer. Entonces, para el tema de los maratonianos, hay muchos maratonianos, mucha gente que ha corrido ya cientos de maratones, que sigue sin tener claro qué tiene que hacer, si tiene que hacer muchas series, si tiene que hacer pocas series, y sobre todo qué distancias tendrían que hacer en la serie. Para empezar, por el principio os voy a explicar un poquito cómo funcionamos a nivel del cuerpo, algo básico, tampoco me voy a meter mucha cosa, pero por lo menos para que tengáis una idea clara de qué pasa en el cuerpo cuando hacemos series. Muchos sabéis que las zonas de entrenamiento siempre se basan en dos umbrales, el umbral aeróbico o VT1 y el umbral anaeróbico, que se llama así, o VT2. Eso se puede conseguir normalmente con pruebas de esfuerzo, o bien con lactato o bien con pruebas de gases, pero tenéis que tener claro eso, que hay unos umbrales, hay unas zonas en las que nuestro cuerpo cambia nuestra forma de funcionar. O sea, en ese primer umbral, el umbral VT1, pues hay un cambio en nuestra respiración, empezamos a respirar de una forma distinta y eso hace que nuestro organismo cambie en su forma de funcionar. O sea, los pulsos se nos suben un poquito, nuestro lactato aumenta, entonces ahí se producen unos cambios. En el umbral segundo, de los dos umbrales que hay, pues sucede lo mismo. En el lactato se vuelve a disparar, ya sabéis que hay muchos artículos que tenemos escrito de lactato, os dejaremos, si no por aquí, os lo dejo abajo en comentarios, el lactato se vuelve a disparar un poquito, los pulsos se aceleran, la respiración se acelera, y por eso se marca ese otro umbral. Al final es una línea, si veis, es una línea ascendente, pero tiene esos dos pequeños puntos de inflexión en los que pasan cosas en nuestro cuerpo, y nosotros pues eso lo tomamos como referente para saber que esos son unos puntos claves. ¿Qué pasa con las series cortas? Las series, cuando son muy cortas, los esfuerzos suelen ser muy altos. Entonces, esos esfuerzos altos los ponemos por encima de ese segundo umbral, de ese umbral anaeróbico. Esos pulsos altos, una vez que subimos el umbral anaeróbico, estamos tocando zonas de potencia máxima, de potencia anaeróbica, de, bueno, cada autor ya después lo dirá ahora de la forma que sea, y tocamos, esto sí que os sonará más, tocamos zonas de consumo máximo de oxígeno. El VO2, ¿vale? El VO2 max es nuestro consumo máximo de oxígeno, y cuando nosotros subimos por encima de ese segundo umbral, estamos todo el tiempo tocando esa zona. Cuando tocamos zonas, es que la estamos entrenando. Si tú estás tocando zonas intermedias, estás entrenando esa zona. Si tocas zonas de umbral, estás entrenando esa zona de umbral. Si tocas zonas por encima de ese umbral, pues estás entrenando esa parte, que se llama, como os digo, la parte del consumo máximo de oxígeno. Para que lo entendáis bien, ese consumo máximo de oxígeno, ese VO2 max, para nosotros funciona como un techo. Es decir, nosotros empezamos a entrenar, y nuestra casa, nuestro techo de la casa, imaginaros que está por aquí. ¿Qué pasa? Que tú empiezas a entrenar, a entrenar, a entrenar, te vas poniendo fuerte, vas mejorando tu rendimiento, y cuando llegas a tu techo, pues no eres capaz de mejorar más. Entonces te empiezas a chocar. ¿Y qué pasa con eso? Que no eres capaz de mejorar. Por mucho que entrenes, estás intentando crecer sin haber hecho crecer primero el techo. O sea, de esa gráfica, no has conseguido llevarte el umbral hacia la derecha, entonces no vas a poder aumentar tu rendimiento. Eso le pasa a muchos deportistas que entrenan siempre igual. Siempre en los mismos ritmos, siempre en los mismos rodajes. Por ejemplo, por eso, en el tema de maratones, rodajes de 15, de 20, de 25, siempre a ritmos mantenidos, siempre... Entonces tú estás entrenando muchísimas horas, estás tocando intensidades que son casi siempre las mismas, y por eso tu consumo máximo de oxígeno no aumenta. ¿Y qué pasa con las series cortas? Pues que esa zona de VO2+, es en la que estás entrenando. Entonces, cuando tú empiezas a entrenar, que como hemos dicho, estás por aquí y empiezas a crecer, pues antes de empezar a crecer y crecer, lo que hacemos es que subimos ese techo. Trabajamos las zonas altas. Entonces empezamos a hacer series cortas. Series de 200 metros, de 300, de 400, de 500, de 600, de 800, de... O sea, todo lo que os estoy contando, bueno, incluso para una persona que va a prepararse un trail de 100 kilómetros. Series muy corta nos van a hacer que este techo aumente. Entonces, empezamos a trabajar esa zona de consumo máximo de oxígeno y colocamos nuestro techo lo más alto posible. ¿Qué pasa? Que ahora, nosotros que estamos aquí abajo, pues cuando empecemos a entrenar, tenemos mucho más espacio para crecer. Antes estábamos aquí y como mucho llegábamos aquí. En este caso, como hemos trabajado la zona de consumo máximo de oxígeno y la hemos colocado aquí, ahora nuestro rendimiento puede subir y puede seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo hasta llegar a estos nuevos valores de la zona de consumo máximo de oxígeno. Por eso, tenemos que entrenar las series cortas en la preparación de una maratón. Todo eso se tiene que organizar en la planificación. Es decir, no podemos estar, por ejemplo, haciendo series de 200 metros hasta la semana antes de la maratón. Podemos usarlo como recordatorio de estímulo. Bueno, hasta ahí bien. Pero tenéis que hacer una planificación en la que las series cortas, como digo, tienen que estar al principio, en el caso de que hay una planificación inversa, y con eso subir ese consumo máximo de oxígeno para poder crecer todo lo que podamos. Hasta ahí me imagino que lo tenéis claro. Bueno, ¿qué pasa? Que esas zonas, o sea, esos entrenamientos de serie, lo podéis hacer al principio, en mitad y al final. Y todo eso va a depender del tipo de planificación que hagáis. Si es una más tradicional, en la que metéis mucho volumen al principio y después llegáis con intensidad a la prueba, pues bueno, lo tenéis que tener en cuenta. Si lo hacéis un poco al revés, que metéis primero mucha intensidad y después vais acercando a volúmenes más altos, a ritmos de la prueba, pues lo tenéis que controlar también. Pero toda la planificación que hagáis para una maratón tiene que ir acorde al trabajo de esas zonas. Una vez que trabajas en las zonas de consumo máximo de oxígeno, pues te va a tocar trabajar otras zonas también que son igual de importantes para mejorar en tu tiempo. O sea, el objetivo que nosotros tenemos siempre cuando competimos es hacerlo lo más rápido posible. Pues bueno, para competir rápido, sin duda hay que entrenar más rápido. Así que bueno, espero haber resuelto vuestras dudas, espero que os hayáis dado cuenta sobre todo que las series son muy importantes, que las series cortas en maratones son muy importantes. No sé si ya lo hacéis antes, si lo hacéis, comentadme abajo qué os parece, qué series hacéis, cómo las hacéis, cómo os planificáis, si os ponéis las series al principio, si os ponéis al final. Y sobre todo, bueno, intentad crear un poco de diálogo, porque seguramente muchos maratonianos que estén viendo este vídeo no han hecho series cortas nunca, o no se lo han planteado siquiera. Así que bueno, si podéis dejar abajo un comentario, nosotros encantados. Y nada, espero que aprendáis mucho con nuestros vídeos, nos vemos en el siguiente, sé bueno y entrenad mucho. Chao, chao.